En el episodio anterior, fuimos a atacar a una tribu de hackers que habían estado atacando a nuestros amigos durante toda la semana. Al poco rato de plantar FOB, tomamos a varios de ellos como prisioneros y al ver que podían perder la base, empezaron a usar a Inbot, Speedweaver y a llamar a toda la gente que conocían para que no hicieran teaming por detrás de nuestra FOB. A pesar de todo eso, nosotros seguimos hasta que quedaron prácticamente 20 torretas en su entrada, y justo en ese momento nos dimos cuenta de que había otra tribu de 6 completas haciéndonos teaming por fuera de nuestra FOB y gente ayudándoles con Inbot y Speedlight. Nos destruyeron el turret camp que habíamos puesto para que ellos no pudieran poner torretas y decidimos marcharnos bastante enfadados, pero con la idea clara de que volveríamos a vengarnos. Y hoy es el día. Un par de días después, volvimos a atacarles, pero esta vez aún más fuerte y sobre todo con las ganas de vengarnos por no defender legal la última vez. 1, 2, 3. ¿Tienes? Dios mío, te has sabido, el poble. No, los enemigos se van a atacar. No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Oh Dios mío, lo destruí derecho. Oh Dios mío, lo destruí derecho. ¿Qué? Primero intento. ¿Has molado o no? Sí, bró, lo hizo Oh, Dios mío, tenemos que overcutar, bró A ver, dame un campop La mejor conexión, bró ¡Vamos allá! ¿Dónde podemos romperlo, bró? Puedo detenerlo Tengo la gravedad, pero no me tengo ¡Bien! Se destruye mucho, ¡bien! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Sí, necesitamos jugar un montón de otros Esa es la clave, ¿eh? Pero, ya te digo, jugamos un par de tilos Sí, la clave es de que le huipen, tú ¿Han puesto como cinco? No, no, en serio, los estegos ahí dan mucho por culo No, han puesto cinco o seis, tío Eso es para descargarse ya Hace que te... Sí, bró Al igual que eso, tampoco te voy a aprender, tú Hay cinco estegos, te ponen que no hay ¡Bien! 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 ¡Mr! ¡�� vas! ¡AS, volver! ¡No digo, no combustible! ¡Enh! stoffeo otro! ¡Ah! Me heeft tomó el... ... ¿Has visto atrás? Aquí hay un bombón ¡Hasta! No, no, no ¡Hasta la primera! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ya se quedó No puedes bro, hay gigabyte en cada vez ¿Puedo poner el mamut? Es en giga F*** No hay un mamut muere Pesado de eso en notas con el play bro Se ha muerto tu Se ha cubierto el poli Se instale el poli bro Tienes menthries, déjame menthries Sí, toma, toma, te doy la mitad ¿Puedo pegarlos? Mantis, mantis No puede, no puede ¿Puedo pegarlos? No, si ya no lo podemos pegar Se ha muerto ¿Dónde está tu mantis bro? ¿Está muerto? No, está en el mamut Oh Estas man lo...? Estas 1991 Estas llaman Estas llaman Estas今日 Estas ganas Estas ganas Estas que balance Ya que dale Estas ganas Manta en el momento, por favor. Hay bola, hay bola Hay bola Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No sé si el range es un out No sé si el range es un out Si, si que da el rango, si el 8 es un out Digo ahí detrás Es un out? Muevelo a un giga o algo Ah, pero ¿Veis el range? ¿Crees que me puede dar o no? No sé, creo que Tenemos que ir un poco más cerca ¿Veis el rango? Ok chicos, estoy listo con el Stego ¿Veis el rango? Es... No sé si Sí, me da el Mammoth Buena Pero tengo una bomba Oh mi Dios No sé si No sé si No sé si Vaya bapu Puto Tila, tío ¿Quién puede intentar disparar granadas de gravitas o algo más? Sí, voy allí Voy yo con gravitas ahora Está ahí el Tila, tío, a ver si lo puedo piquear Estoy ya... He piqueado algo ¿Está dentro? Pues por favor yo estoy dentro contigo también He piqueado algo No sé qué ¿Pero? Ya no está caído Ya no está caído Me va a reventar el b**** No sé ni que he piqueado No he teado el Stalker ¿Qué he piqueado, loco? Ah, he killed el Stalker Puedes piquear el este también, eh No tengo esta mina Pero me queda tu... Tranqui, tranqui Si te echas por un lado intento popear a Stego, yo también A ver si puedo empujar esto, tú Espera Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Buena, 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 buena Y el Tima es muy... Y... 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 No, el Tima ya No, el Tima ya No, el Tima ya ¿Vas tú con Stego, bro? Ya estoy preparado con Rex, eh Píllame a uno, píllame a uno y voy Vale, yo te llevo Stego, eh Vale, pero el Saga es lo... No, el Saga es lo... No, el Saga... Y... Píllame cerveza también Vale Y ya está, lo demás lo tengo todo Va poco Va... 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 RIP Vamos a volver con Stego y Teclerc No, no, no Es en Cácero en Norvig Es en Cácero en Norvig Uuuh... Buah, me p*** Me muero, eh Muero, muero, muero Muero, muero Muero, 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 muero Muero, muero Muero, muero Muero, muero Muero Uuuh... Unuero 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 Mecane, Er0 Rexane, Er0 Rexane, Er0 Yer0 Yes, Er0 Rexane, Er0 No, rexane Oooo Por eso Me caglanan ningún Tecadón Tam, eh , . 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 Me lo juro la otra vez, bros Si realmente tiramos la wall de sprint con los putos Danos ¿Quieres Dano? Si, no, si, nosotros lo tenemos aquí montado, bros A ver si hay gente en Ironcar que dé la mejor, pero sin nuevo uno ¿Los sacaron otra? Si Jajaja, easy, buena mierda chicos No, f*****... top floor, bros ¿Brother? Sí, bro, un minuto. Vale, pues te espero. Nos pillamos Granada Tech, tú. Granada Tech, bro, el Launcher. Que llevo unos cuantos verdes ahí, pa'lante, bro. Sí, ya ves, el Launcher, tú. Vale, más de seis... Joder, si ya que mete mal, tú. Obviamente. Lo que pasa es que yo no quería estampar, pero... ¿Lo han traído ellos? ¿A qué? Los Launcher. Ellos han traído un montón, bro. Yo no quería verlo, bro. Es primitivo, esta mierda no vale pan up más que pa'esto. No, 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 no. El Grapple está detrás de la wall. Me puedo abrir la wall. Me puedo abrir la wall. Kanka, el Grapple está en la wall, el Chaper está en la... ¿Y está en la General, Kanka? ¿Y está en la General? ¿Y está en la General? Ok, ¿qué? Ok, chicos, siga... Ya, ya. No, 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 no. Sí. Mi cliente irá para Androcercio. Ha muerto dos veces un... Un Cebolleta, ok? En el PRI. Sí, sí, lo hemos visto. Nada más, vale. No me iré a los dos, pero si no hay cualquier cosa me lo izas. Mmm, pero sigue mirando. Ok, yo tengo... ¿Habrá un timers en el frente? ¿Quién? No tengo timers. Miren, están aquí veintidós. Preguntos. Preguntos. Ok, hombre. Preguntos. Podemos brujar este, ¿eh? Hay uno ahí. Si sirve tú vuelve. Estoy partiendo de todos los friends para poder pasarlo. Gracias por ver No hay problema, no hay problema ¿Qué pasa si? Vuelo no la si? ¿Qué pasa si? ¿Los hay un hielo? ¿Quién? ¿Qué pasa si? Miagor Miagor ¿Quién? ¿Quién o si? ¿Quién o si? Miagor ¿Quién? ¿Quién? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuánto HP hay? ¿Qué es eso? No se te olvide de buffar el evento ¡Oh! ¡Fuckin Fence, bro! Ok, ahora... ¿eh? Espera, espera, espera No, no doble yet ¡No! No, 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 no ¿Por qué agresivo? No, 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 prefiero el Tyler, bro Esta mierda es tan agresiva ¡Muy bien! Ya está, está más de la mitad ¿Está? ¡Dale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Buah, ahí no te da ni una, tú! ¡Adiós! ¡Me ha dado una, dame! ¡Muy bien! Súbete y tiro para atrás, porfa Sí, eso voy A ver... Ahí creo que no te da el muro de la izquierda De la derecha ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí! ¡Bes perfecto! Un pelín más ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 ¡Ahora, tío! ¡Buenos! 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 Si no, puede disparar a la derecha, si no, no sé. Las otras se han quedado sin bala, la verdad. Creo que no, ¿no? Me han asustado, me han asustado, voy a hacer un poco para atrás, que te van a matar. Espérate a que se me pase la mierda. Vale, voy a subir un nivel para que se quede quieto un poco. Joder, esto. Vale, ya estoy. Vamos enorme. Hey, hey, hey. No dispara el p**o rex tu m*****. Y disparar a más fue otra cosa bro, pero no dispara el p**o rex asqueroso. No te quiere salir cocomer de camaranquero. ¿Quieres salir en el stream, tú, tú? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Está destruyendo mucho! ¡Está destruyendo mucho! ¡Está destruyendo mucho! ¡Está destruyendo todo el mundo en medio! ¡Está destruyendo todo el mundo en medio! ¡Está bien en pasivo, bro! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No tienen el mundo medio ahora! Vale, entre que tú eres andando por detrás, yo estoy metiendo por delante y tú... ...más será un poco raro, la verdad. Ahora que sí. Alex, quizás intenta ir más profundo. Como, a la caja. ¡Vale! 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 Oni onun offering a few! Oni, onları kaza,自 이것iros amer bikini ve bah 죄 많이 mu? Aissement. !' esto va a la ota caja arriba acá voy a ir voy a ir eso sería itate en casa Si abran a jenny, voy a morir, imagínate Lo maté, lo maté Necesitamos, rápido, rápido Necesitamos que matemos ¿Qué? Oh Dios No puedo ir más rápido ¿Los ponen jenny? No, no, no Quiero ayudarte con el techball De momento, me maté a él, pero... Me maté a él, pero... ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas a este hombre cada vez, bro! Estoy limpiando más de los turistas, bro Por eso necesito destruir los turistas del mundo ¿Por qué necesitas el techball, bro? Para los gigas No, 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 quiero decir, Kirkman Para los gigas Voy a partir primero de la interna, Jerón Están viendo todas las torretas que hay por ahí El techball, eltechball, la interna en la interna Tengo lo que sirve aquí, lo que sirve Tengo lo que sirve el T Uff, está bien Tiene mucha IV Tiene la multa 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 Ah, esto ya está abajo, lo que pasa es que me cargaba bien, vale, vale Hay que lootear todo esto Tira agüita Hay un montón de mierdas aquí, Maggi Pásame, pásame el médico Vale, ya, me pasa el COVID Vale, te digo porque te voy a matar si te... Te estoy intentando limpiar la frente a ver si podemos popear el mech Las tarjetas están capeadas, eh ¡Ya, ya! ¡Voy! ¡Voy a ir a la tuya! Ah, que se ha caído todo esto, tú Yo, ¿quién está mal? detrás de ti es Beccy Un botón de Beccy es mi chico Bro, le quedan 12 minutos, Maggi Ponte esto con la bolsa, bro Nos ponemos los 2, ya está y total no tengo que estar enviando espacio y bueno chavales pues hasta aquí estaría el whip de la es que básicamente teníamos al final hagamos con cuatro cajeados vale que no lo tengo grabado la mayoría pero bueno eso los hackers están ya reventados ya habéis visto que esta defensa no sé por qué no pudieron usar hacks o no entiendo muy bien el motivo pero bueno ya he visto que sin usar mierda lo reventamos en un momento y bueno lo que se promete se cumple y como se suele decir a la tercera va la vencida pero en mi caso bueno a la segunda porque como somos un impaciente pues fuimos a la segunda y nada espero que haya gustado mucho el vídeo chavales apoyan muchísimo la serie suscribir al canal que la mitad de la gente que se ve los vídeos no está suscrita no entiendo el motivo exacto pero suscríbete suscribe de hombre que es solo un botoncito y bueno nos vemos en el próximo episodio bye nos vemos en el próximo episodio bye